Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a realizar la suma de tres fracciones sin utilizar el mínimo común múltiplo, el procedimiento simplemente va a utilizar multiplicaciones y sumas y después tendremos que simplificar la fracción generalmente cuando no usamos mínimo común múltiplo se tiene que simplificar la fracción porque suelen quedar números más grandes en el resultado, vamos a ver el procedimiento, en primer lugar vamos a dibujar una línea horizontal para ir escribiendo nuestros resultados, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los tres denominadores, multiplicamos 2 por 3 por 4, 2 por 3 son 6, 6 por 4 nos da 24 aquí note que este no es el mínimo común múltiplo, es un múltiplo de 2, de 3 y de 4 pero no el mínimo, el mínimo sería el 12, así que no estamos usando el mínimo común múltiplo, en algunos casos si coincide en multiplicar los tres números con el mínimo común múltiplo pero generalmente no es así, ese 24 que obtuvimos el resultado lo vamos a poner aquí abajo y lo siguiente que vamos a hacer es tomar la primera fracción, tomamos el numerador de la primera fracción y los otros dos denominadores de esta forma y los multiplicamos, o sea vamos a multiplicar 1 por 3 por 4 y esto nos queda como resultado 12, ese 12 lo vamos a poner aquí arriba, ahora vamos a tomar el siguiente numerador y los otros dos denominadores y también los multiplicamos, nos va a quedar 2 por 2 por 4, 2 por 2 son 4 por 4 nos da 16, ese 16 lo vamos a poner aquí sumando porque estamos sumando fracciones y finalmente tomamos el tercer numerador y los otros dos denominadores y los multiplicamos, tendríamos 2 por 3 por 3, 2 por 3 son 6, 6 por 3 son 18, así que también ponemos aquí un 18 sumando ahora vamos a poner el resultado de esta suma aquí arriba que es 46 y en la parte de abajo pasamos el 24 tal como está finalmente hay que simplificar la fracción aquí ambos números tienen mitad exacta así que sacamos mitad y mitad la mitad de 46 nos da 23 y la mitad de 24 nos queda 12 y este es el resultado de realizar la suma de estas tres fracciones sin haber utilizado mínimo común múltiplo ahora les propongo a ustedes que practiquen ese procedimiento con estas tres fracciones y en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo si les gustó este vídeo den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia recuerden que ustedes pueden proponer también algún ejercicio y ya si yo lo veo muy bueno pues lo subiré en algún vídeo más adelante y no olviden suscribirse a mi canal para recibir más vídeos como este